Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de apicultura 100% Santa Roseña, Otto Rosales, su amigo, les saluda. El día de hoy vamos a hacer, ya le probé a hacer ciertos ajustes al núcleo que yo les había presentado hace unos días que no había tenido ningún avance. Le hicimos un ajuste allí, pero no hemos tenido todavía buena respuesta. Entonces, ahora vamos a colocarlo en un núcleo que de veras corresponde a su tamaño para ver de aquí en más que también responde. Antes, amigos, quiero hacer un pequeño paréntesis a todos los amigos. Siempre me preguntan de todas partes del mundo, hay muchos amigos apicultores que no se enteran de dónde pueden conseguir sus materiales apícolas o sus reinas. Entonces, ahora voy a hacer una pequeña dinámica el día de hoy para muchos amigos de Argentina que me han preguntado siempre dónde pueden conseguir sus reinas allá en Argentina. Yo les voy a colocar ahora mismo ahí en su pantalla la imagen es de dónde pueden conseguir de mi amigo Daniel allá en Argentina. Daniel Osores es criador de reinas, es apicultor con larga trayectoria. Y allí con él pueden ustedes surtirse de lo que ustedes necesiten. Allí en pantalla les estoy poniendo la imagen y mientras está pasando la imagen, créanme lo que yo estoy bailando acá atrás de bambalinas, la danza del ahumador. Así que si quieren saber cómo es la danza del ahumador tendrán que preguntarme. Bueno mi gente, ahora sí, vamos a proceder antes de seguir. Quiero dedicar esta clase, esta clase va a llevar especial dedicatoria a mi gran amigo, él es muy fiel seguidor de mi canal, de todos los videos. Gracias Gilberto García, él es de Panamá, mi amigo Gilberto, gracias por estar siempre pendientes, gracias por ver los videos, gracias por ser un fiel seguidor de nuestro canal y esta clase va dedicada para ti mi buen amigo. Vamos a proceder, yo voy a pasar en este momento el núcleo que tenemos mal ubicado en esa caja, yo la voy a pasar ahora mismo a un núcleo, a este núcleo que es adecuado. Antes voy a limpiar un poquito porque los marcos que teníamos por aquí estaban ya un poco desgastados, un poco viejitos y nos sueltan un poco de suciedad. Para eso por favor siempre trate de mantener usted limpia sus colmenas, sus núcleos, todo su equipo apícola para que cuando usted coseche su miel tenga la certeza que está cosechando algo muy muy bueno, muy limpio, muy sano. Entonces vamos a proceder, yo voy a pasar de la forma más rápida porque aquí ya es un poco tarde, si se dan cuenta estábamos alimentando, pero vean la cantidad o la población con la que cuenta este núcleo. Este núcleo lo vamos a pasar a una caja adecuada a su tamaño, que vamos a hacer, pues vamos a trasegar de la manera más rápida que podamos y siempre si queda abeja pues la vamos a hacer que pasen al núcleo, al nuevo núcleo. Vean la cantidad de abeja, se ve de afuera se ve muy poca pero ya al sacarlo pues se ve una muy buena cantidad de abeja, ahora ellas van a dormir un poco mejor porque van a estar en una mejor casita. Ahora vamos a quitar, se me olvidó quitar esta cera, la voy a quitar y dejar todo bien bien ajustado para que no tengamos después a la hora ya de que esto esté, que ya esté lleno, que no tengamos ningún problema. Por aquí nos andan rondando algunas abejitas pero cajas del oficio si nos pican, siempre lo he dicho, no es que no piquen mis abejas, ellas la abeja, la naturaleza siempre es picar pero si son, como están un poco trabajadas son un poco más dóciles. Vamos a trasegar todo acá, vean la cantidad de abeja, acá está la reina que tal vez Memes se las presenta, allí está la reina, es una reina que la tenemos marcada, ahí la puede ver. Y es una reina con rasgos o descendencia italiana, en esto de la apicultura siempre hay variaciones en todo sentido, yo lo hago de una forma, otros lo hacen de otra forma pero como dice mi amigo Alberto Aceves, ahí en California, hay tantas formas de pelar el coco que siempre se llega a lo mismo, tienen mucha razón, mi gran amigo Alberto, y esto es lo que yo hago, todos tienen variación con respecto a lo que yo les presento pero siempre la finalidad es la misma, espero que toda la información que acá subimos nosotros pues sea de su ayuda, sea de su agrado, lo que le pueda servir a usted aplíquelo ahí en su apiario y lo que no pues únicamente olvídelo, si se dan cuenta acá nos está un poco helado, esto es algo de que no debemos hacer, revisar cuando están así las que está lloviendo por decirlo, eso no se debe de hacer. Ahora vamos a pasarle acá su comedero, eso es y entonces yo ya le había colocado a esta si se dan cuenta acá una división con nylon pero para mí es mejor hacerlo de la forma correcta, de la forma adecuada y vamos a ver el resultado de cambiarlo o de tenerlo en una caja que sea apropiada. Acá tenemos mucho propóleo, si estaban propóleo, voy a bajar, como siempre les digo a mí casi no me gusta sacudir pero vamos a hacer que ellas marchen hacia su nuevo hogar y debemos de tapar ya muy pronto. Siempre saludando a mi amigo Daniel Osores, mi respeto maestro Daniel allá en Argentina, eres un gran maestrazo de la apicultura y lo que más me agrada es que ayudas a todos los que te preguntan, todos los que te consultan. Eso, eso es lo que me hace admirarte más mi hermano, deseo lo mejor, gracias por ser un apicultor, gracias por ser parte de este pequeño ejército de personas que estamos tratando siempre de ayudar o rescatar todavía nuestro mundo. Si se dan cuenta, meme por favor un acercamiento, ahora es meme nuestro camarógrafo estrella, vean ya bajamos toda la abeja que estaba acá, ya la abeja se metió ahí a su nueva casa y que vamos a hacer? Vamos a colocar en el lugar donde estaba, vamos a dejar el núcleo, así vamos a comenzar el mejoramiento de esta colmena, así que ahora voy a utilizar el mismo nylon que tenía por cuestiones de olores, pero este nylon está grande para ellas, pero vamos a empezar a darle un seguimiento para ver si funciona o no funciona, que estén bien termorreguladas, espero que les guste esta clase y recuerden que les dije que iba a darle seguimiento a este núcleo. Vamos a proceder a colocar su caja y eso fue todo, por favor pruébelo usted allá, si usted ve que un núcleo que esté mal colocado en una caja así no le levanta, pruebe a instalarlo así y usted probará la termorregulación. Bueno, vuelvo a repetirlo, todo esto tiene variaciones, pueda que otros lo hagan de otra forma, me comentaba mi amigo Leonel Paz Herrera de Perú, cuando yo hice el cambio, que estaba haciendo cambios de cajas a cajas nuevas, yo tenía la caja acá y la caja donde estaba metiendo la caja nueva estaba atrás, él me comentaba que es mejor que yo de una vez coloque la caja nueva en el punto donde estaba la caja que vamos a trasegar, para que toda la que viene del campo no sienta confusión y no me pase lo que me pasaba, que se iban a la caja que está a la par y si tiene toda la razón, por eso les digo hay tantas formas de hacer la apicultura y todo nos lleva a lo mismo, pero cuando hay personas que se fijan en tu trabajo y te hacen observaciones de una forma correcta, mis respetos para todos ustedes que lo hacen de esa forma, pero cuando ya entran en conflictos y en peleas, pues eso ya no es colaboración, así que Leonel Paz Herrera mi hermano, gracias por ver nuestros videos siempre, eres un gran amigazo, un gran maestro de la apicultura, también te admiro mucho, así que ya hicimos nuestro cambio, vamos a terminar de alimentar, si ustedes se dan cuenta está llovinando acá, acaba de ser un diluvio acá tremendo, por eso venimos a alimentar, no olvide sus colmenas, denle alimento, no sea un mielero nada más, cuídelas en invierno para que cuando llegue la mielada, sus colmenas estén a full, a tope, así que mi gente linda, con mi camarógrafo estrella, hoy es Meme, nuestro ayudante estrella, se los vamos a presentar aquí, Meme siempre anda ayudándonos acá, vean Meme, lo que me gusta de este muchacho es que le gusta la apicultura y le apasiona tanto como a nosotros también, así que gracias Meme por estar colaborando con nosotros, gracias por ser parte de este pequeño equipo de Apiario Rosales Ramírez, así que con mi camarógrafo estrella hoy es Meme, desde Apiario Rosales Ramírez, su amigo Otto Rosales se despide de ustedes, hasta la próxima, saludos.